Quetzalcóatl tenía una apariencia majestuosa y misteriosa. Su cuerpo era una mezcla de pájaro y serpiente de cascabel, con plumas verdes, rojas y amarillas que brillaban al sol. Su rostro era humano, con una barba blanca y unos ojos penetrantes. Llevaba un sombrero cónico con un abanico de plumas negras y unos pendientes de jade o conchas en espiral. Su voz era suave y melodiosa, pero también podía rugir como el trueno. Quetzalcóatl fue el protagonista de muchas leyendas y mitos mexicas. Se dice que inventó el calendario, que se identificó con el planeta Venus, que descubrió el maíz con la ayuda de una hormiga roja gigante, que enseñó a los hombres las artes y las ciencias y que regaló el fuego a la humanidad. También se dice que tuvo que enfrentarse a su hermano Tezcatlipoca, que lo engañó para que bebiera pulque y lo hizo romper sus botos de castidad. Como castigo, Quetzalcóatl se exilió a sí mismo y navegó hacia el este en una balsa de serpientes. ¡Hanido!